Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video. Yo soy tu amiga Gladys y esta semana, ¿qué crees? Tengo para ti una receta que vas a disfrutar muchísimo con tu familia. ¿Y crees que estoy ansiosa por compartírtela? Esta semana vamos a preparar un delicioso Cheesecake Tortuga. Quédate conmigo para que aprendas el paso a paso de cómo se hace esta deliciosa receta. Ahora te voy a mostrar los ingredientes para poder realizar este delicioso Cheesecake. Vamos a ocupar azúcar común, crema para batir o nata para montar 35% materia grasa, harina, unas galletitas Oreo, queso crema tipo Philadelphia, huevos y mantequilla. Vamos a iniciar moliendo las galletitas Oreo. Si no tienes un procesador como este, simplemente las metes a una bolsita de plástico y las vas a triturar con un rodillo de cocina. Vamos a poner un poquito de mantequilla y las vamos a triturar. Aquí vamos a preparar el molde. Yo utilicé uno de 23 centímetros de diámetro. Primero aplicamos toda la galletita y con la ayuda de una cuchara empezamos a aplanar un poquito la galleta para que quede compacta. Recuerda que lo podemos meter a refrigeración unos 15 minutos. Ahora con la ayuda de un batidor manual vamos a preparar el Cheesecake. Y lo primero que vamos a hacer es batir el queso. Lo vamos a hacer por partes a que quede bien cremoso. Y vamos a incorporar el azúcar común poco a poco en varias partes. Después de eso agregamos los huevos y lo incorporamos uno a uno. Vamos a cernir un poquito la harina para evitar que queden algunos grumos y lo vamos a incorporar con la batidora apagada para evitar que salga fuera del bowl. Luego encendemos e incorporamos bien. Y por último podemos agregar la nata para montar o crema para batir y lo incorporamos poco a poco a la mezcla. Aquí la preparación ya está lista y es momento de agregarla al molde. Lo vamos a vaciar poco a poco con ayuda de una espátula y posteriormente lo vamos a hornear a 180 grados por 50 minutos. Recuerda que los tiempos pueden variar dependiendo de tu horno. Una vez que el Cheesecake está listo lo dejamos reposar a temperatura ambiente hasta que enfríe por completo y posteriormente lo pasamos a refrigeración. Pues ¿qué crees? Ya pasaron algunas horas, de hecho estamos en el día 2 y vamos a sacar nuestro Cheesecake de refrigeración. Nos apoyamos de una espátula para despegar el Cheesecake del molde. Ya estamos listos para decorar nuestro Cheesecake y lo vamos a hacer de una manera súper fácil. Vamos a ocupar dulce de leche, ganache de chocolate, que si quieres saber cómo se hace esta ganache puedes consultar uno de mis videos anteriores. Vamos a ocupar un poquito de chocolate y para simular el caparazón de la tortuga vamos a ocupar unas nueces. Ahora vamos a decorar con unas nueces. Estas van a simular el caparazón de nuestro Cheesecake. Vamos a decorar con dulce de leche. Ahora vamos a poner un poquito de ganache de chocolate. Decoramos con unas chispas de chocolate. Y para finalizar le vamos a poner una salsa o jarabe de chocolate que le va a dar un toque muy delicioso a nuestro postre. Y aquí ya quedó listo y terminado nuestro Cheesecake Tortuga. Se ve precioso, se ve muy rico y delicioso. No dejes de elaborar esta receta para que la disfrutes. ¡Gracias! 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 Llegó el momento más esperado, el momento que más me fascina y que más disfruto al hacer estos videos para ti. Voy a probar este delicioso postre para ver qué tal está. Se ve una texticultura súper cremosa. Se ve muy rico, la verdad. Vamos a ver qué tal está. Está delicioso. No, la verdad es que esto está increíble. Está bien cremoso. La gallerita de chocolate le da un sabor exquisito. La nuez. El dulce de leche. No dejes de prepararlo. Está bien, bien rico. Está delicioso. No, yo soy capaz de comérmelo todo. Si te gustó este video y se te antojó darle una mordida a este delicioso postre, regálame un like, suscríbete a mi canal y no te olvides de activar la campanita para que recibas notificaciones de todos los nuevos videos que subiré para ti.